Bienvenidos amigos a un nuevo video de Hanyo no Yashahime, esta vez lo sorprendí con dos videos de la serie y es que el video del opening 2 ameritaba algo particularmente especial y ahora vamos a desarrollar el resumen y el análisis del episodio 14 de Hanyo no Yashahime. En este capítulo tenemos algunas pistas de lo que vendrá y que está directamente relacionado a por qué las princesas no crecieron junto a sus respectivos padres. En el primer videíto que les contaba y que está desde la mañana hemos hablado de los secretos que esconde el opening 2 de Yashahime así que pueden verlo con todos los detalles y curiosidades así como algunas teorías locas aquí en el canal de Otaku Press. Pero antes de empezar les recuerdo que si les gusta Inuyasha y Yashahime pueden seguir a Otaku Press y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Empecemos el video de hoy con el rápido resumen de la trama para destacar estas curiosidades y hechos más importantes del episodio 14. Todo comienza cuando conocemos a una joven muchacha y se trata de Tamano, una chica muy hermosa que es raptada por el yokai Homura, quien luego veremos está muy relacionado con el incendio que separó a las gemelas. Cuando escapa, esta chica es encontrada por Riku quien la rescata, aunque no sabemos si sus intenciones fueron buenas realmente o si en realidad tiene por allí otro secreto que nos oculta. Mientras tanto todo juega en orden para que las princesas vayan por una nueva misión y aquí se encuentran con Tamano. Esta muchacha les cuenta la historia de cómo Homura la secuestró y aunque no la trataba mal al inicio, estos enfermizos celos lo llevaron al límite y la encerró aunque ella pudo escaparse. Entonces las princesas se van a buscar a Homura para derrotarlo y de paso sumar alguna recompensa. Resulta que al conocerlo rápidamente el yokai se da cuenta que Setsuna y Towa son aquellas niñas que intentó asesinar por órdenes de su jefa hace 10 años atrás. De hecho vemos ese preciso momento en el que la mujer llamada Zero y descrita como una mujer demonio misteriosa le ordenó quemar el bosque y él lo hizo. También vemos que le preguntó a Seshomaru si tenía algún problema y él no dijo nada y se fue. Esta mujer pide explícitamente matar a las niñas en ese incendio. Homura entonces comenzó a pelear con ellas porque dijo que se metería en problemas y descubren que están vivas. Por lo que nos están contando entonces probablemente Zero no conoce que las gemelas se encuentran con vida aunque ya sabemos que hay dos de los cuatro peligros que han sobrevivido y podrían haber ido con el chisme. En medio de la pelea llegan Riku y Tamano y ante el rechazo de Tamano Homura se termina calcinando solo y Riku está seguro que no causa nada bueno el amor a un humano. El episodio acaba cuando las princesas se despiden de Tamano y lamentan haber perdido esta recompensa. Con este episodio lleno de pistas ahora quiero destacar un par de cositas importantes que creo que todos debemos repasar. Lo primero está relacionado a la deuda de Moroja y ya sabemos que al comerciante le debe mucho mucho dinero pero todo indica que esa deuda es en realidad una herencia. Ya saben que yo sigo la serie por Crunchyroll y en la traducción utilizan que fue el maestro de Moroja el que finalmente es el culpable de esa deuda pero en realidad podría ser un sustantivo general sin precisar un género específicamente y aquí incluyo la sospecha que tenemos desde el opening 2 porque si ya vieron el vídeo Moroja abraza a una persona que está en el suelo y que al parecer ha muerto entonces podría tener mucha relación con este maestro. Lo cierto es que en el episodio 16 tendremos como protagonista a nuestra pequeña Moroja así que vamos a conocer lo que realmente pasó con ella. Y lo otro que quiero mencionar está relacionado a Riku aún no sabemos si es 100% yokai o si es Hanyo pero ya saben que si tiene alguna relación con Kirinmaru lo más probable es que sea Hanyo también y esto podría explicar entonces la expulsión que tuvo de este clan. Lo otro es que Riku acompaña a Tamano a aclarar las cosas con Homura porque quiere ver algo y en realidad lo que pudimos observar es cómo provocaba a Homura con las respuestas de Tamano y al final Homura se calcina solo es decir termina con su vida y probablemente Riku quería ver cómo el amor de un yokai a un humano y el rechazo puede causar un grave peligro para el propio yokai. Todo parece llevarnos a pensar de que él quiere probar que el amor de este tipo termina siempre en tragedia y lo más curioso por aquí es que Homura no parece conocer a Riku y Riku más bien conoce bien la historia del papá de Inuyasha que se enamoró ya saben de una humana y también del mismo Seisho Maru entonces cómo es que Riku sabe todo eso quién es realmente Riku su vínculo con Kirinmaru o con el clan que tiene podría reforzarse aún más con esta pista. El episodio 14 estuvo muy bueno pero el episodio 15 estará muchísimo mejor no sólo veremos a Kagome e Inuyasha también al amo bonito y por fin conoceremos un poco de la verdadera historia y cómo Riku está involucrado por aquí. Lo que sabemos con el avance es que en el pasado se acercaba un cataclismo y de hecho vemos una especie de meteorito y todo indica que Seisho Maru e Inuyasha formaron una alianza para evitarlo pero también vemos una escena con Inuyasha que ya antes les recordé y se parece mucho a cuando Seisho Maru saca la perla negra del ojo de Inuyasha y esto lo vimos en la serie clásica y forma parte de cómo Inuyasha recupera la espada de su padre. También escuchamos a Kagome hablar del regalo para Moroha que es este labial de la abuelita pero también lo vemos en las manos de Riku y este luego se lo entrega al hijo de Hosenki que es realmente el que fabricó la perla en Inuyasha que vimos en el manga y yo les decía que lo recordamos en el anime pero también recuerden de que hay diferencias entre anime y manga sobre el uso de esa perla así que si quieren por allí hablar de las teorías sobre las perlas por favor déjenlo en los comentarios. Por si fuera poco tendremos a Jaquen y luego a Seisho Maru dejando a las pequeñitas gemelas bajo un eclipse lunar y para romper nuestro Kokoro tenemos a Rin después de dar a luz afirmando que confía en Seisho Maru o sea su esposo el amo bonito pero lo hace con lágrimas en los ojos por haberse despedido de las gemelas. En el segundo avance tendremos también más claramente el tema del eclipse y pareciera que fuera Kirin Maru el que ataca a Inuyasha en el ojo pero esto no me queda claro porque las uñas que vemos en realidad parecieran las de Seisho Maru porque Kirin Maru tiene las uñas negras como cero y luego queda la gran pregunta de quién está con Seisho Maru cuando él deja a las niñas en el bosque y probablemente sea cero realmente la que está detrás de todo esto pero si tienen teorías ya saben déjenlas por aquí abajito en la cajita de comentarios ya hay algunos detalles de los siguientes episodios y en el 16 tendremos a Moroja como protagonista mientras que el amo bonito y el villano bonito serán los personajes que destaquen en el siguiente episodio después de ese. Se viene lo bueno y en Otaku Pre se encontrarán todos los detalles así que recuerden suscribirse activar la campanita y si desean pueden ser miembros del Otaku Power de Otaku Press con colaboraciones desde un dólar para tener acceso a contenido exclusivo aquí en el canal